Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy venimos a postrarnos ante Ti, levantando nuestras manos hacia Ti, Señor, suplicándote y pidiéndote por todos los enfermos. Hoy venimos, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que se presenta a Ti, Señor, declarándose pecador y confiando en Ti, Señor, en que Tú eres bueno, en que Tú nos perdonas. Tú eres amor y si te conocemos a Ti, Señor, podemos amar. Tú eres amor y si podemos amar es que hemos nacido de Ti. Porque si no amamos, si no amamos, no te conocemos. Hoy te ponemos en Tus manos y ante Tu presencia a todos los enfermos, especialmente los enfermos de cáncer, los enfermos del virus, los enfermos de enfermedades mortales. Te ponemos a todos los enfermos que tienen pocos días de vida, que les quedan pocos días de vida. a todos los enfermos que les han dado un mal prognóstico, para que les des esperanza y les des amor, y les des resignación y les ayudes a saber de que Tú tienes todo en Tus manos, Señor. También te pedimos por los enfermos crónicos que tienen años tal vez con alguna enfermedad o varias enfermedades, o que ya su diario vivir es esa cruz de la enfermedad, es esa cruz del dolor, es esa cruz del sufrimiento. Te pedimos por todos ellos, Señor, para que también ellos reciban de Ti Tu paz, reciban de Ti el alivio y la sanación. Me postraré Para adorarte Para cantarte Y glorificarte Te mostraré Todos mis pecados Lo que siempre oculté Lo que nadie conté Pues yo de Ti No me puedo esconder Tú me recibes Así como soy Como una espada De doble filo Has cortado la médula De mis huesos Tú eres mi luz Tú eres mi día Tú eres mi sol Eres mi alegría El autor Del mapa de mi vida El mapa de mi vida Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi sol Eres mi alegría El artista Que dibuja Que dibuja mi vida Tú dibujas mi vida Tú eres el autor Del mapa de mi vida Y Tú sabes a dónde voy Tú sabes a dónde me lleva Esta corriente De este río Caudaloso Tú sabes, Señor ¿Hacia dónde voy Caminando? Yo solamente Me abandono en Ti Sana, Señor Si Tú gustas sanar A los enfermos Alívialos, Señor Dales esperanza Y dales confianza En Ti Tú los tienes En Tus manos, Señor Tú los guardas En Tu sagrado corazón Y allí llevas A todos los enfermos Porque Tú los amas De una manera especial Los amas Y los cuidas De una manera De una manera Con mucha ternura Tú eres la corriente Que hay en mis venas Tú eres los sueños Que empapan mi alma Tú eres mi fuerza En mi debilidad Tú eres la gracia Que triunfa en mi pecado Tú eres mi luz Tú eres mi día Tú eres mi sol Eres mi alegría El autor Del mapa de mi vida Tú eres mi luz Tú eres mi día Tú eres mi sol Eres mi alegría El artista Que dibuja mi vida Gracias Padre mío Por escuchar las oraciones De los enfermos Por ver su dolor Y su sufrimiento Por darles ánimo, Señor Gracias Jesús Porque Tú los miras Con Tu corazón bondadoso Con Tu corazón misericordioso Tú los levantas Y les das nuevas fuerzas, Señor Para que ellos continúen adelante Continúen su camino Aunque su cruz parezca pesada Que ellos sepan que Tú Les ayudas a llevarla Amén